Música Tu sombra es el miedo y de carne del cielo La miel de tu aroma es la brisa que me da miedo Los haces y consuelo que abrigan mi herida Con tu valor se visten las luces mis días Somos sueños del amor, somos parte del misterio Que nos roba la razón y nos vuelve eternos Que nos curan las heridas viejas de mi corazón Me sueño tus besos, te extraño mis besos Me pierdo en las horas, que se hacen carne en el hielo Anudo un pañuelo, te encuentro en más espacio El mundo en las sombras, espero en mi abrazo siempre Te vas hacia el cielo, con las alabanzas que besan mis manos Acariciando mi alma, me voy como un trueno Con mi pensamiento, al centro de tu cuerpo Me llevan los vientos, somos sueños del amor Somos parte del misterio que no daba la razón Que nos vuelve eternos, que nos curan las heridas viejas de mi corazón